Hola amigos de nuevo, otra receta más del blog Kefen del Caldo Hoy lo que vamos a hacer es otra receta de caballa Y esta receta va a ser una ensalada Una ensalada que va a llevar también caballa rebozada Y esta ensalada llevará un poquito de guindilla, cebolla roja Ya veréis como va a ser unos toques un poquito picantes No mucho porque el picante no tenemos que abusar Pero ya veréis como está muy buena y muy divertida de hacer Y muy fresca también para el verano que ya se nos acerca Pues nada, vamos a ello, hasta ahora mismo Pues muy bien, aquí ya tenemos los ingredientes para hacer la salsa de mango Que es la que acompañará al rebozado de caballa Vamos a ir a ello, lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla La cortaremos de un culián muy fino Incorporamos la cebolla al bol Ahora piquemos el cilantro Bien, tenemos el cilantro picado y lo añadimos al bol Vamos a poner media guindilla ahora Mucho cuidado con esta guindilla, que esta guindilla pica muchísimo Vamos a picar muy bien Incorporamos al bol Muy importante ahora lavarse las manos muy bien Igual que el cuchillo, igual que la mesa la vamos a lavar Vamos a limpiar el mango y vamos a picarlo también Muy bien, pues ya lo tenemos Ponemos el mango sobre la cebolla, la guindilla y el cilantro El siguiente paso es añadir el zumo en una lima Pues bien, ya tenemos el zumo en lima Colocamos el bol sobre la tabla Le añadimos el zumo en lima Y ahora sí, ahora es hora de remover un poquito de aceite Podemos todos los ingredientes tras mezclar Echamos un poquito de sal marina Y un poquito de lima Pues esto ya lo tenemos hecho Vamos a taparlo y vamos a mantenerlo en el frigorífico durante una hora Muy bien, ahora vamos a preparar la tempura Para rebozar la caballa y acompañarla después con la salsa de mango que hemos hecho Ponemos alrededor de 110 gramos de harina de tempura Y también alrededor de 110 gramos, 120 De agua bien fría Movemos bien con una arrabilla para que no quede ningún grumo Muy bien, ya lo tenemos Ponemos ahora un abundante aceite en una paella para freírlo También tenemos aquí, hemos separado lo que es la tempura Ahora vamos a pasar los filetes de caballa Que lo hemos salpimentado Lo vamos a rebozar Por la tempura Y los freiremos Apagamos ya El fuego y lo vamos a retirar Los colocamos sobre un Sobre un plato con papel absorbente Muy bien Ya tenemos la caballa frita Y ahora vamos a esperar un poquito que se enfríe Y vamos a emplatar ahora este plato Pues muy bien, vamos a empezar a montar este plato Ya tenemos lo que es bien macerado Todo lo que es la base Que es la cebolla, el mango El cilantro, la media guindilla Ponemos como base Este plato es muy muy refrescante Ahora vamos a colocar los filetes de caballa Vamos a colocar uno para arriba y otro para abajo Así Después ponemos un poquito de cebollino Y listo Aquí tenemos un plato hecho Ya a la mesa y a comer Pues nada, lo dicho Ya tenemos el otro plato hecho Esto ha sido el rebozado que hemos hecho La caballa rebozada Con una tempura que ha sido muy fina Y con una salsa Que la salsa lleva cebolla, cilantro Como os he comentado Guindilla Y también mango El plato es precioso Y seguro que estará buenísimo Así que Disfrutad mucho No pequéis Haced siempre el bien No hagáis el mal por favor Y besadetes a todos Adiós, adiós, salud Adiós, salud Adiós Adiós Adiós, salud